La embajadora de México en Israel, Karas Neiger, afirmó que ante la amenaza de repetirse un ataque del 7 de octubre, su país tiene que destruir las capacidades militares del grupo Hamas. Esto lo dijo durante la inauguración de las exposiciones Voces del dolor y reflejos del horror en el Instituto Cultural México-Israel. En el evento también se presentó el documental Nova sobre la masacre ocurrida en el Festival de Música del mismo nombre donde 379 personas fueron asesinadas por Hamas. La embajadora Karas Neiger destacó que en las exposiciones y el documental se transmite el inmenso dolor de los israelíes provocado por la brutalidad de Hamas.